Muy buenos días compañeros y compañeras, disculpadme que haya tardado tanto, pero bueno, seguimos con la mudanza, ya estamos prácticamente adaptados, he empezado a hacer vídeos ya, el otro día grabé uno para World Wars University que lo tengo que subir también a los miembros, pero se me ha roto el ordenador, si no es una cosa es otra, así que bueno, lo he formateado hoy, lo estoy intentando arreglar, si no consigo arreglarlo pues tendré que comprarlo nuevo, que eso tardaría un poquito porque son caros y no sé si es el procesador o la gráfica lo que está fallando, la cosa es que no puedo renderizar los vídeos, este de hecho lo estoy grabando con el móvil, que por cierto, lo estoy grabando en diferido para que me digáis si se ve bien o no, porque ya que los directos no se veían bien, digo voy a ver que tal se ven los diferidos, que se supone que el móvil graba, o si no en 4K casi vale, supone que graba en buena calidad, así que me decís que tal se ven, vale, y si se ven bien, pues por ahora mientras arreglamos un ordenador lo hacemos así, que en teoría youtube os tiene que avisar exactamente lo mismo, vamos a hacer un pequeño vídeo de venta, vale, voy a hacer una cosa, la mesa de trabajo, vamos a despejar un hueco, darme un segundito, que vamos a poner aquí los arbolitos que vamos a ir seleccionando al azar, siempre los selecciono antes de los vídeos, esta vez lo vamos a seleccionar todos juntos, esto que veis ahí el bote volcado, este es el abono para flor que traje el año pasado, que estaba hecho una piedra y lo he dejado diluido en agua, para empezar a abonar para flor, ahora cojo de esta disolución, veis que hay mucha agua, pero es el bote entero, pues de aquí cojo aproximadamente unos 5 mililitros por litro de agua, lo he abierto en mi matavi, en mi cacharro y lo diluyo, y con eso le voy a echar a todo, a todo, a todo, porque a todo, pues incluso el laurel debería empezar a florecer ya mismo y quiero ver si este año consigo que me eche bastante flores, porque no lo he pinzado, vale, entonces debería florecer, así que, bueno este como veis, este junipero está ya brotando y está floreciendo, debería quitarles todas las florecillas y podría trasplantarlo ya, o esperarme a que la tire y fijad que maravilla, me encanta esta variedad con las hojitas así amarillas, bueno, vamos un poco al lío, venga, vamos a ver, vamos a ver, que vamos a coger, vamos a empezar por los zonares estos, este es un tamaño más grande de los que suelo poner, vamos a poner a 3,75, procumben nana, vale, con un tronquito, mira que gordito, muy bonito, un arbolito, 3,75 nada más, vamos por aquí, venga, un ficus, en su macetita de bonsai, tiene la macetita ahí rota, vienen dos, supongo que los ponen juntos para fusionarlos, de hecho abajo creo que ya están fusionados en la base, por lo cual tiene que tener una buena base, no, no están fusionados, vale, este es el tiger bag, veis las lenticelas muy hinchadas que ahora se empiezan a convertir en corcho, pues son dos, dos pequeños tiger bag, que podéis separar para poneros una roca o lo que sea, 7 euros, 7 euritos, por supuesto de salud están perfectos, si me preguntáis si no tengo ese, puede que tenga otro, estos son ceibas, choricias, mirad que pivotante, esta no está cortada, fijaros que la pivotante es un poco cuarrindonga, es más gruesa que el árbol, vale, estos están para trasplantar, ya están empezando a brotar, vale, las tengo en engorde, por eso no le he cortado la pivotante, las tengo ahí, ahí entre ellas con la humedadita, pues no las queman, voy a ver si tengo alguna con la pivotante cortada, esta, esta, esta tiene una pivotante más pequeña, pues esta os la voy a poner 7 euros, choricia especiosa, era el nombre antiguo, ahora es ceiba especiosa, esta es como la que tenía grande de flores rosas, veis, 7 euritos, la ceiba, habéis visto que tengo una pila, vale, quien quiera varias, pues que me pregunte, pero 7 euros cada uno, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, esos son las antenas cámaras que están empezando a brotar ahora, olivillo de flor, venga, vamos a poner un olivillo de flor, que todavía tengo, este año empiezo a trabajarlos ya, fijaros que bonitos están, son como hace buches, un poquito más laucos, este vale 4 euros y medio, los olivillos de flor suben un poco su precio, vamos a dejarlo como siempre, es 3.75, venga, olivillo flor, 3.75, que hace mucho que no os hacía un vídeo, así que plantita pequeña, plantita pequeña, joven, que más tenemos por aquí, mirad, ahí se ve un cotoneaster espléndido, vamos a sacarlo a ver cuál es, y es este de aquí, mirad que cosa más bonita, estos si son de 4 euros y medio, cotoneaster horizontales, es el de la hoja redondita, que luego cuando hace mucho frío, pues la tira, la tira roja, bueno, a veces no llega a tirarla, vale, 4.5, el cotoneaster, vamos a seguir sacando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, este es un perón, que tiene una venda de haberlo doblado, tiene un primer trabajo, hay que seguir trabajándolo y alamblando, lo veis, ahora mismo los trabajos no los estoy haciendo, vale, el que quiera venir a clases puede seguir viniendo los fines de semana, pero no estoy trabajando árboles porque no tengo tiempo, directamente, y además el precio del trabajo pues ha subido, hombre, si pagáis el precio nuevo, pues se trabaja, bueno, esto es un, qué variedad era, creo que era un gold gold, pero no estoy seguro, no me acuerdo, está empezando ahora a inflar yemas, cuando brote lo veremos, este vale 37 euros nada más, vale, 1 y pedazo, tiene la venda cohesiva puesta, que se le caerá ya mismo, vamos a ver por aquí que tenemos, vamos a coger este rosalillo, mirad que rosalillo más mono, por 15 euros, 15 euritos, rosalillo de flor, no me acuerdo, son rosas pequeñas, pero no me acuerdo de qué color era la flor, aquí tenemos los bosquecitos de granado, os acordáis de los bosquecitos de granados, esto eran 4 euros y medio, creo recordar, y vienen 1, 2, 3, 4 granados, ahora lo mismo, aunque esté brotado, todavía se pueden separar, vale, si queréis, os los dejáis haciendo bosque, que se fusionan abajo, estos están así puestos, para que fusionen la base y hagan un nebari grande, vale, en poco tiempo, disculpadme, vamos a seguir por aquí, lo malo del móvil es que no puedo hacer cortes, que tenemos por aquí, hay otro rosalillo en una maceta, pues está en cultivo, la solandra, que ha perdido hojas, porque le faltó un poquillo de agua a la mudanza, y fijaros, se ha tirado un montón, pero es normal, actúas también como se le caduca con el frío, sin embargo, fijaros, en la única época en la que la solandra no echa flores, es cuando hace mucho calor, este grandullón tengo que quitarle el alambre y darle un retoque, a ver si se lo quito y se lo hago, esto es una yuca que voy a hacer en bonsai, además voy a ramificarla este año, a ver si os hago un vídeo, forma de bonsai, el grandullón este está, pues como voy empezando a brotar, y necesito trabajarlo ya, sacaré los esquejes, en fin, me ha pillado el toro, con ese me ha pillado el toro, este año no voy a poder esquejarle nada, con este si puedo, este es un burgueriano, este es un burgueriano, que fijaros que base, vale, veis que nevari, que forma, que movimiento, bueno, este vale 375€, vale, es un árbol de calidad, hablamos ya aquí de palabras mayores, vamos a poner por aquí que tenemos, que tenemos, mirad, esto es un aladierno, 775€, vamos a ponerlo allí, hola perro, Ragnus alaternus, está empezando a brotar, le pegué el corte hace poco, y se pondrá bonito, 7€ y medio, que es casi el precio de la maceta, vamos a poner algo más por aquí, al amo blanco, 12€, vamos a ponerlo allí también, este es para hacer una escobita, aquí, al amo blanco, 12€, vamos a coger unos cuantos chiquitines, hola perro, y ya terminamos el vídeo, vale, vamos a coger por ejemplo, esta tuya, tuya Teddy, mirad que bonita, ya se empiezan a poner verde otra vez, veis, la parte donde más el frío está morada, y donde recibe ya sol, pues está verde, ¿por qué? pues porque se ponen moradas con el frío, vale, esta 15€, tuya Teddy, esto por un regalito, la ponemos aquí, lo estoy separando porque luego no me acuerdo, los envíos tenéis que saber que voy a tardar, vamos a tardar varios días, entre que hacéis el pago y tal, en prepararlo, vale, tengo que hablar con la compañía, a ver si viene, en fin, por cierto, en Benalmádena nos vemos en persona, el que quiera venir como siempre, el 6, 7 y 8 de abril, el 6, no sé si estaré porque solo por la tarde, el 7 y el 8, sí, me pilla además muy lejos, el 7 y el 8, sí estaré por allí, vale, y nos vemos en Benalmádena, selkoba nirekeyaki, con una corteza, a ver si enfoca, a esta altura si enfoca, pero más cerca no, no sé por qué, vale, 75€, y bueno, como veis ya están reventando, esta es una, y esta es otra, estas son japonesas, vale, son arbolitos que vienen de Japón, y poco más, poco más, no os voy a enseñar mucho más hoy, mirarás este, es una pasada, también vale 75€, y fijaros como está, vale, fijaros que salud, que colorcito, hay que colocarle un poco la ramificación, un poco más llorona para darle vejez, pero precioso, y es 75€ también, mira que color más bonito, vamos a poneros uno más, y ya está, y ya está, va a ser este sonar en cascarita, que vale 15€, vale, pues listo, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, comentad si se ve bien por favor los vídeos así, y los vamos grabando así hasta que podamos, a ver si voy grabando también los trabajillos, que los trabajillos no paran, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!